El año pasado realmente fue éxito hace el ciclo de conferencias y el curso sobre la economía argentina y bueno, este año nos propusimos continuar con estas actividades, unas conferencias sobre temas nacionales y después centrarnos en algunas cuestiones vinculadas con la problemática local, que nos parece importante para la formación de la juventud y como te decía el año pasado, no necesariamente la juventud de un partido, sino todo el que tiene ideales democráticos y defensa de la república. Esto es abierto para que puedan perfeccionarse, digamos, después en estos temas nacionales y después en algunos temas vinculados con lo local. ¿La expectativa es que se vaya sumando gente, sobre todo los jóvenes? Sí, y sí, es fundamental que los jóvenes se vayan sumando y se vayan interesando en la cosa pública, que es la política con los principios que uno trata de defendernos, ¿cierto? Los principios de la ética, de la república y bueno, que la política tiene que ser al servicio de todos y no la sociedad al servicio de uno. ¿Y en el personal cómo lo vive de coordinar este tipo de escuelas? Bueno, es una tarea muy linda, el contacto con los jóvenes es muy lindo y la comisión directiva con la gente de experiencia, que vos sabés que integra la comisión y que ya han hecho ustedes varias notas, bueno, te enriquece. Te enriquece por un lado la juventud y por otro lado la experiencia de todos ellos. Hablábamos de la última, hablábamos con Esteban Biallín el día de atrás, tiene este ciclo de conferencias, pero además hay cursos de capacitación, de formación. Sí, así es, sí, sí, te puedo dar uno que estamos pensando para mediados de mayo sobre el presupuesto y finanzas municipales. Algo en lo que usted ha trabajado y que conoce. Sí, pero estamos pensando en tener un profesor de fuera de Mercedes, pero que bueno, que es experto en este tema, ya hemos conversado con él, y por eso te decía, no necesariamente cerrado al partido, esto le puede interesar a jóvenes de distintas agrupaciones. Me convocó Portessi, que es muy conocido acá en Mercedes, pero creo que me ha sobrevalorado, vamos a ver cómo sale la charla. La idea es abordar esta situación, esta coyuntura que está viviendo la política argentina por este tiempo. Exactamente, pero trayendo un poco de historia, porque yo de alguna manera soy historiador y veo que lo que predomina es la ignorancia, no la sapiencia. Lo que pasa es que el golpe sucedió hace 41 años, y para tener cierta memoria hay que tener casi 50, 52, sí, algo. Y el otro día me sorprendía con la cifra del 35% de la población, solo el 35% está en condiciones de hablar de eso porque lo ha vivido. O sea que el 65% de la población, para mí son jóvenes, muy jóvenes, y no saben nada del tema. Por estas horas se habla mucho de repetirle lo que alguna vez pasó en la historia. ¿Están así? La historia exactamente no se repite nunca. Cada hecho es distinto al otro. Pero visto desde lejos, sí se puede decir, esto es recurrente, esto pasó alguna vez. Nunca igual. Siempre parecido. Usted recién hablaba de un 65, de un 35. De esta última cifra, de ese 35, ¿cuántos de esos, de ese porcentaje, es el que está insistiendo en esta situación y que está participando? ¿Que está participando? Es difícil. Yo pertenezco al Club Político Argentino, cuya edad promedio deben ser 70 años. Así que los que hablan conmigo diariamente a través del foro, por vía mail, están todos participando y todos comprenden bien la situación. Por eso están muy preocupados. La última, usted recién decía, soy historiador, es bueno, la historia no se repite. ¿Cuánto de importancia es que los jóvenes sepan la verdadera historia? Es fundamental, es fundamental. O sea, que la sepan es muy importante. ¿Por qué queremos saber historia? Justamente para saber cómo va a ser el futuro. El que no sabe cómo fue antes, difícilmente atine a encontrar el camino para no repetir errores, que seguramente se cometerán, pero sabrá de dónde venimos. Hoy, mucha gente no sabe de dónde venimos. Siguen creyendo que acá echamos a los españoles y punto, y poco más. Hay mucho desconocimiento.